¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas! ¿Cómo están, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué le pasa? Bueno, ¿cómo están, gente? De hecho, saluden ahí un chaboncito ahí atrás que saltó, no sé qué le pasó. Pero bueno, ¿cómo están, gente? ¿Todo bien? Ahora sí, vamos a encontrar, vamos a buscar a la reina hormiga. No tengo ni idea de dónde está, pero creo que tal vez tengo una idea. Espérate, no tengo una idea de dónde está, pero tal vez tengo una idea. Entendible. Pero bueno, aparentemente, vamos a ver qué onda, vamos a ver si encontramos a la reina hormiga y si encontramos, y si no encontramos, la baja. Pero, 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 pero primero voy a ir a la tienda que dijeron de que estaba por acá, dijeron que estaba acá, acá, acá. Así que, perfecto, vamos rápidamente. Tuxon, muy bien, mira, 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 soy recrack, va. Full, un nube en Bua Bua, va, olídate. ¡Mira, ahí está! ¡Ahí está la tienda! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ahí está la tienda, está la tienda, está la tienda! ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos a la tienda de comitas! ¡Quiero comer un poco de strawberries! A ver, a ver, a ver, mmm, mmm, parece que es rica la comida del pana, bro. Che, pero, what the fuck, ¿por qué no puedo...? ¡Ey, what the fuck, raro! No, no, es que es muy raro, literal. Hi. Ah, mira, estos son, ¿qué serían? ¿Como si fueran mesas? ¿No? No tengo ni idea, vos. Oh, mira, creo que es el bro que... Eh, sí, hazme. ¡Ah, sí, hazme! ¡Ah, este es como si fueran a mesas! ¡Oh, épico! Genial, genial, genial. Estoy genial, 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 genial. No, 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 estoy re feliz. Yes, bro. Yes, ¿tí crees? Yes. Sí, quiero mi comida. Hi. Ok, ok, ¿qué le puedo decir al pana? Eh, you need... Ah, 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 no sé inglés, no sé inglés. ¡No tengo blood fruits! ¡Ah! Me comí su comida. Soy un desgraciado. Ok, le estoy proponiendo al brody que vamos a ir por la reina a ver qué onda. Dale, perfecto. Listo, listo. Vamos. Yo te sigo. X, no tengo ni idea de dónde está la reina. Eh, espérate, de paso voy a agarrar esto. ¿Vos conducir, pa? Dale, acá, acá, acá. Capo, capo, acá. Dale, dale, ahí está, ahí está. Mi conductor designado, King Herzonpro. Un saludo bien rico para acá, bro. Te saludo, un rico, y gracias por ser mi taxista. Brody. ¡Atropellalo! ¿Qué haces? ¡Atropellalo! No sé qué le pasó. Uff, a ver, se sube. Oe, oe. ¿Qué le pasa a este chambo? Es que literal, o sea, se salió y ahora quiere entrar. De vuelta, o sea, what the fuck. Eh, espérate, ¿qué? Eh, espérate, eso es nuevo. La primera es fácil y la segunda es rompiendo el All God. Vamos, vamos por, vamos por el All God. Le vas a agarrar un poco de experiencia, vos. Espera, ay, no, ay, me asustaste, que es tíder. A ti te, me asustaste, me asustaste, pa. Me traes un tiburón de oro. ¿Cómo piensas? Prácticamente me asusté, oh. Ok. Si no sabían, estaba tomando un poquito de juguito. Capo, 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 capo. Dame el tiburón. De abajo. Capo, dame el tiburón, loco. ¿Quién diría que estoy con mi youtuber favorito? Oh my God, oh my God, oh my God. No, boludo, me está chocando. Un desgracía. Gatite, vení para acá, dale, dale. Espérate, vamos a invitar a Gatite, ya me pasó. Ah, no puedo invitarlo, ¿no? What the fuck? Ay, Gatite, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, bro? Yo sabía que era furro. Ok, ok. Gatite, 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 Gatite. Gato, invitar. Y a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está Gatite? No te veo. No veas que se fue. Sería muchísimo. Ahí está, ahí está. Sería muchísimo. Che, caca o pis. Eh, ambas. Che, voy cayendo re lindo. Ay, la baja. Cierto, porque acá con la Goldrock o con el otro, la venga más rápido. Miraré y quiero ver el video. ¿Qué dijo el tigre? Miraré y quiero ver el video que estaré en el cerebro. ¿Para qué? ¿Para qué? Para confirmar que es el verdadero. Parece que hay muchos que se hacen pasar de mí. Gente, alguien se hace pasar de mí, por favor. Díganmelo. Tipo, literal, es como que re hago. Me están usurpando mi nombre. Me usurpan mi nombre. What the fuck, yo es cerdo. Ah, yo quería experiencia, vos. No, no sale. Me dice, es el tigre chafa. No es el verdadero. What the fuck, what the fuck, what the fuck. No soy yo, no soy yo. Yo no soy el verdadero, yo no soy el verdadero. Yo soy el trucho. Che, que la reacueva, vos, literal. Aunque igual, o sea, no parece tan complicado ir a la reina hormiga. Y acá está la reina hormiga. Hazme árbol a tigre. Ay, qué más ternura. Y el king. Hazle árbol y herramientas. Ay, no, qué ternurita, vos. Ok. Ay, no, no, es que me dio re ternura, vos. No, un salito bien rico para king, vos. No, no, re ternurita, no. Me dio una ternura, vos. Un salito también rico a Gato. A Gatite, que no sé dónde está. Gatite estaba por acá y se fue a la verga, vos. Perfecto. Estoy probado, loco. Espérate, espérate. ¿Qué? Espérate, no me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Es que alguien ya lo mató. Porque si alguien ya lo mató, me jodo en mis... No, no me la conté. Ya lo mataron. No, la re bajó, vos. Es que pensé que iba a estar... Bueno, a ver si lo matamos los dos, esta. A ver, a ver, a ver. Bueno, de paso yo lo mato. Este, esta. Ok. Voy a comer un toquecito. Y después... Tucson. Tucson. Quiero matar a la reina hormiga. Sale mal. Literal. ¿Cómo? 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 Está buena esta versión, eh? Pero lástima que no está la reina hormiga, vos. Bru. AFK. Ya vengo, chicos. Bro. Tipo, me quedé AFK un toque y me matan. Bru. ¿Quién fue? Tire, me mataron. ¿Qué onda, Manny? ¿Todavía? Dice lo que pude. ¿Pero quién fue? ¿Qué pasa, Manny? O sea, literal, Manny vino acá, me dejó esto y tipo, se fue. ¿Eh? Ok, bueno, Manny, vamos. ¿Qué onda con Manny, vos? Espérate, Manny, espérate, Manny, espérate. ¡Ey! 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 Manny, la re concha de tu herro. ¡Aaah! What the fuck? ¿Qué onda con la reina hormiga, vos? Vamos, está saltando. Es, 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 salen, salen, salen. Es Shaggy. Ok. Me va a hacer pija, Shaggy. Ya, ya. Es que, vos, literal, tipo... ¡Es que era re obvio, vos! Tipo, era re obvio, vos. Pero decía, me hizo la señal de la paz, vos. Se hizo la señal de mi papá, loco. Igual me mata. Bueno, tenemos que ir de vuelta a la olgo. Ey, mirá. Alguna cosa que, digamos, que tiene algo mal, soy Ben, es que, por ejemplo, en el team negro, los números no se ven. Dale, dale, vos ven y ven y dale. ¿Quién sos vos? Acabemos lentamente, vos. ¿Agarraste? What the fuck? ¿Dónde? ¿Dónde? Acá yo no vi nada, bro. No, yo no veo nada acá. Ah, acá, acá. Agarraste, tipo, no tiró nada, vos. Dejen que la contemple el dios. O sea, al tigre. ¡No la matemos! Quiero verla. Están queriendo matarla, vos, literal. Estoy yendo, estoy yendo lento. Ahí va, ahí va el compi. Dale, vení, compi, dale, vamos, rápido, más rápido. Creo que era por acá, nomás estoy muy seguro. Hace rato que no, vos. Hace rato, vos, fue hace cinco minutos. ¿Esto funciona? ¿Esto funciona? ¡Ah! ¡Funciona, hijo de perra! What the fuck? Solo da oro, creo. Que alguien me diga, por favor, ¿qué da eso vos? Es que literal, o sea, estoy re... What the fuck? Estamos, 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 estamos. What the fuck, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron acá, chicos? ¿Qué han hecho acá? Llegué, llegué, llegué. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ahí está la reina hormiga. Fotito, fotito, fotito. Si me acerco, si me acerco, me matará. Foto para el fail, loco. Perfecto, bro, perfecto. Ok, ¿vamos a matarla? Eh, ya la está matando, hijo de perra. Eh, igual, lástima que no se mueve, vos. Pensé que se iba a mover. Pensé que se iba a mover, vos. Rife. Mátala, 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 mátala. ¿Qué dio, qué dio, qué dio? Eh, what the fuck, tremendo salto. Espérate, no me hace daño, ¿no? No, no, no. O sea, literalmente está re buh. Es como si fuera una muñeca de la reina hormiga. Ay, la baja. Es como si fuera una estatua, vos. Patiente, la podemos llegar a otras partes. Ay, qué buh, buh. What the fuck. Vos, es que es re turrio. Es raro eso. Peleás épicas, top 1. Literal, vos. Eh, 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 eh. Soltó, soltó. Agarro, 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 agarro. Bro, 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 bro. Bro, llego. Ah, hijo de perra. Uf. Wow, qué épico. Bueno. Así es como la tribu noob, la tribu negrita, ganó con la reina hormiga. Literal, vos. ¿Qué tal tu regalo de cumpleaños, hijo? Maravilloso, mamá. What the... Ey, 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 ey. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo hicieron eso? Tengo un mamut. Es mi Pokémon. A ver, what the fuck. La net. O sea, o sea, o sea que ahora se puede capturar. Mamut sí sirve para algo. What the fuck, buh. O sea que la net por fin sirve para algo, Dios, esta es la versión épica, pero en un tiempo nefasta de buh a buh a la puta madre. What the fuck. Lol. Épico. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado el rico video de hoy. Nos vemos ahora sí. Hasta la próxima. Y no olviden dejar su rico like y suscríbanse a este rico y delicioso canal. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Próximamente. Tigre, ¿tendrías una cita conmigo? Sí. Chau. 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 Gracias.